Y obviamente presento también a nuestro experto invitado, el profe Mondra, Luis Mondragón. Bienvenido, profe. Ahí tiene la cámara, ya lo van a mostrar para que usted nos cuente lo que tiene hoy para los emprendedores que nos ven en Iberoamérica. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muy de pláceme por estar otra vez en tu compañía, en este nuevo formato y los felicito por toda esta gran labor que están haciendo en la actualidad. Espero sea bien provechosa para todos quienes precisamente en este momento nos están viendo. Profe, antes de que usted entre en materia, que sea el momento para recordar a la gente que nos ve en diferentes países que la magia de hacerlo en directo es para que puedan interactuar con usted y con los empresarios y emprendedores que nos van a visitar en el día de hoy. Entonces, ahí en el chat de YouTube pueden hacer sus preguntas o a través de las redes sociales de arroba negocios en TM en Twitter o en Facebook o en la página de Créame también en Facebook o en arroba Info Créame en Twitter. La idea es que por ahí nos vayan formulando preguntas y podamos estar dialogando porque por eso lo hacemos en vivo. Ahora sí, profe. Ok. Entonces, sí, hoy el tema que quisiera traer a colación es el de la generación de valor. Ese es visto dentro de diferentes perspectivas. Generalmente, la generación de valor puede ser vista muy cualitativamente hablando y la gran mayoría de emprendedores probablemente es lo que están pensando en este momento. Yo quiero dar un twist adicional y es visto desde la óptica financiera. Como quienes estamos precisamente en el mundo de los negocios, también uno de los más importantes elementos a tener en consideración es que el emprendimiento al final del día arroje unos resultados que sean acordes a ese riesgo que se está asumiendo. Entonces, en el proceso los emprendedores con mucha frecuencia requieren de capital fresco para adelantar precisamente el desarrollo del negocio y es ahí donde de pronto algunas veces se encuentran con dificultades para acceder a ese capital. Desde la óptica de los inversionistas tenemos una serie de criterios que nos permiten eventualmente escoger con quién o quiénes debemos de depositar ese capital. Y es ahí donde juega un papel muy importante el llamado la generación de valor, que medida a la luz de algo muy sencillo es que el inversionista cuando está invirtiendo en ese negocio, en ese emprendimiento, debe tener un retorno en ese dinero que está invirtiendo en el negocio, lo que llamamos rentabilidad. Y es algo que trataré de la mejor manera de poderlo explicar de tal forma que personas no afines al campo de las finanzas puedan captar la idea central, Juan Carlos. Bueno, profe, ya entonces demos las conclusiones para concluir nuestra maratón de emprendimiento de hoy. La generación de valor, como mencionaba yo al principio, tenemos aspectos de nivel cualitativo y otros de nivel cuantitativo. Lo que ha sido mi experiencia con muchos emprendedores es que al principio la parte cualitativa juega un papel muy importante. Hemos visto como algunos de los invitados han mencionado, por ejemplo, el salir de la zona de confort, hablar de la persistencia, hablar de lo que llaman el valor agregado y diferenciador con respecto a la competencia. Pero si todo esto no finalmente traduce en cifras que financieramente hablando sean atractivas, no solamente para quien está emprendiendo, pero también para quienes en el futuro quizá quisieran ser partícipes como, llámense, inversionistas típicos o incluso inteligentes como Alejandro lo mencionaba previamente. El énfasis está en que todo emprendimiento, si es con ánimo de lucro, tiene que tener ese componente visible que claramente pueda yo, en el modelo de negocio, no solamente explicar a qué se dedica el negocio, cuáles son las diferentes, digamos, facetas del mismo, los productos, los servicios que ofrece, pero más importante es que todo eso se traduzca en una cifra numérica que a la luz del inversionista sea lo que llamamos el retorno. En otras palabras, por el capital que yo quiero invertir en el negocio, dígase en ustedes 20 millones, 100 millones de pesos en un momento dado, el inversionista va a querer saber en cuánto tiempo, por ejemplo, va a querer recuperar esa inversión y que ese emprendedor esté en la capacidad de poderle, en cierta forma, con un grado de probabilidad relativamente alto, esperaría uno que pueda decirle, queremos que en un año, año y medio, usted va a recuperar la inversión, o sea, dos o tres años que la va a recuperar, a la luz de una serie de estrategias que no solamente se cimentan en el aspecto de generación de ingresos, pero también en la concepción del negocio en términos de su estructura de costos. De tal forma que la fórmula de más ingresos, costos bien, digamos, monitoreados, eventualmente lleve a una generación de utilidad, que al comparársele precisamente al monto invertido en el negocio, brinde lo que llamamos la rentabilidad. Mi lección final es, muy importante, sí, que usted tenga una visión, tenga claramente la concepción del negocio, pero que éste involucre el aspecto numérico, financiero, de que toda esa concepción cualitativa, cómo aterriza, o sea, cómo se articula con el aspecto financiero, porque solamente a través de un sostenimiento financiero es que yo puedo garantizar en cierta forma su permanencia en el negocio, pero adicionalmente el crecimiento a futuro. Y si usted, el negocio, cuando genere ingresos y algunas utilidades, no es lo suficientemente fuerte para generar el crecimiento a futuro, el solo mostrar que por el momento está haciendo las cosas bien y a buen paso, le va a permitir entonces paulatinamente abrir las puertas ante inversionistas que podrán darles entonces no solamente el empuje desde el punto de vista financiero, pero también el aspecto cualitativo en términos de experiencia, know-how, conocimiento de mercados y de procesos en términos generales, quiero llevar a apalancar el negocio a futuro.